Muchos me habéis preguntado, con motivo de nuestra propuesta para hacer del peine del viento patrimonio de la humanidad, que cuál es su nombre correcto. Peine de los vientos o los peines del viento, es una duda que surge muchas veces. Su nombre es el peine del viento, en concreto del viento del noroeste. Eduardo Chillida quería que este viento, que viene de Galicia, entrara peinando la ciudad por un lugar muy especial para él, el lugar donde solía ir a ver el mar, el horizonte, las olas y las rocas. Y una última aclaración para los más curiosos, las dos esculturas instaladas más cerca del paseo simbolizan el pasado y el presente, la más alejada, el futuro. Donostia, Bátera, Baguera. Donostia quiere más.